Hola amigos, amigas, a nombre de Canal 10 del programa Estado de los Estados, soy Carlos Cardín. Les quiero desear una feliz Navidad en unión de toda su familia. Decirle a mis paisanos de Chetumal que esta Navidad, en donde tendrán mucha incertidumbre muchas familias, esperamos que tengan la suficiente fuerza para que el próximo año sea mejor, para que el próximo año busquemos nuevos rumbos y encontremos nuevas realidades en nuestras vidas y en las de nuestras familias. Deseo lo mejor para todos ustedes y para los quintanarroenses en general.